Y solo quería preguntar Que pues sería si dejamos el miedo atrás Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Me echó de menos la pelea, me echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Estoy demasiado tardando Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tardando Bami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uniría en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un pase en moto No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Te amo y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltabas más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costearle a la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Buena noche, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los palvos Da pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los palvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos Da pa' que se unir en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa darte un pase en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Hecho de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Es demasiado tarde o no Buena noche, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pedida, los gritos y los polvos La vaca se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mi soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Toma, 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 toma y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde Es demasiado tarde o no Sé que eras tú Pero solo se te parecía mami ¿Qué inquietud? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses Mami Mami no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables bebé Y aunque despiertes y me estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa bebé cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiarle la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami Mami no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero a solo se te parecía mami que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La vida, la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te ganó de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amancé Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Mami, no hay chance Y aunque no sigas con él En la casa, bebé Cuando me acertaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Buena No lo quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tardando Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tardando Bami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía mami ¿Qué inquietud? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto Y no hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La vaca se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdas la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mi soya El que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiarle la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Estoy demasiado tardando Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tardando Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañó Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Y aunque no sigas con él Y aunque nacías con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Buena noche, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Bami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego no mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los palvos La pa' que se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa a darte un pase en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los palvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No lo quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tardando Buenas noches Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tardando Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah No hay ganar Si tú compites No hay chance Eres la única Eres la única que hace que me amancé Eres la única que hace que me amancé Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiando la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Me echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando no saltabas más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Me echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que debo nomás, dama y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde o no Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que debo nomás, dama y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía Mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañaba Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La vaca se uní en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto Te llevaría a la costa Darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mi Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiando la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Buenas noches Buenas noches Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad ¡Suscríbete al canal! Vente de hoy En la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se uní en Italia en agosto, si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance, si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Y aunque no sigas con él ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? 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 No sé si dejamos el miedo atrás Mami, no pierdo la fe Y aunque nacidas con él Tú sabes que luego nos matamos Y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No lo quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tarde, amor Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tarde, amor Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú No existe razón pero lejos a mi Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La vaca se une en Italia, en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa, darte un pase en moto No hay chance, si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copiando en mi casa, bebé Sonando copiando la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Buenas noches, yeah Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quien apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud De to' lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quien compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría La pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mi soya El que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltabas más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés